... Ahora voy a ir a Leo, ¿vale? Pero ellos, dos jugadores, se quedan sin jugar ahora, por tanto salen de la sala. Tienen el poder de secuestrar a la máster. Muy interesante y el juego del factor 5, pues también muy original y la metodología, creo que útil, todos la usaremos. Hemos traído al juego una nueva metodología que nace de la gamificación, que es el factor 5 y hemos intentado que durante la tarde de ayer las personas han podido disfrutar de una metodología ágil, motivadora, han podido jugar, pero al mismo tiempo encontrar soluciones muy creativas a las retas sociales que le hemos planteado. La temática de los refugiados, ¿vale? Entonces trabajamos en equipo, fue bastante interesante porque, claro, fue complementario entre los dos grupos, se hacía nivel de competencia, entonces estaba bastante bien. Esta parte de jugar aprendiendo, y aparte que no es un juego como tal, sino que tiene las reglas muy marcadas, nos gustó mucho, de hecho ganamos mi equipo. Lo que pensamos ayer en una hora se está haciendo ya y que está funcionando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!